Todos conocemos su historia, todos conocemos su nombre Pero ninguno estuvimos allí ¿Y si pudiéramos volver al pasado? ¡Suscríbete al canal! ¿Y si pudiéramos volver al pasado? ¿Y conocer a su pueblo, a su gente y sus ilusiones? ¿Entender su duro trabajo y vivir sus emociones? ¿Sentir una historia que es la nuestra? ¿Conocer al comerciante, a la madre, al niño? ¿Al soldado y al rey? ¿Al gobernador y sus súbditos? ¿Al milagro que anunciaron unos reyes magos? ¿Al niño que daría esperanza a millones? ¿Conocer al campesino y al pastor, al alfarero y la tejedora? ¿Conocer una historia cargada de sueños de personas que vivieron una época increíble llena de prodigios? ¿Una dura historia de opresión romana, de sacrificios e injusticias? Vamos a conocer una historia de un pueblo que el amor de un niño cambió para siempre La historia más grande jamás contaba La historia más grande jamás contaba